Música Me dedico al reciclaje, recupero lo viejo Le pongo un traje nuevo y aquí os lo dejo Amplificado para que lo escuchen futuras generaciones Y que un día ellos también reciclen mis canciones Mi pequeña aportación en la cadena de la creación Es la de un enano subido a los hombros de Sansón Nada es lo que parecía, no sé por qué debería Rendir pleitesía a una vieja compañía Sanfléame, que en la pista arrasarás Yo te presto a ti como me prestan los demás Sanfléame, te lo digo una vez más Al derecho de copia, te queda medio compás Sanfléame, cuando canto alto y claro Y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado F-A-N-P-E-M-E-A-M-E Corta, pega y coloreame F-A-N-P-E-M-E-A-M-E Corta, pega y coloreame Pincho aquel vinilo de la Fania All Stars Lo rescato del olvido al volverlo a samplear Escúchala con atención, esta es la canción del día Nueva combinación de ritmos y melodía Remezclada sin piedad, sin permiso ni perdón Con un bobo en la cadera Un charles por bastón Una nueva identidad Y cirugía sin secuelas Frankenstein sin edad Que nos hará gastar la suela Sanfléame, que en la pista arrasarás Yo te presto a ti como me prestan los demás Sanfléame, te lo digo una vez más Al derecho de copia, te queda medio compás Sanfléame, cuando canto alto y claro Si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado F-A-N-P-E-M-E-A-M-E Corta, pega y coloreame F-A-N-P-E-M-E-A-M-E Corta, pega y coloreame Esto es solo un juego, el sueño de la razón Corto, pego y coloreo Mi instrumento es el ratón También es un homenaje intergeneracional Viajes en la tercera fase de un turista digital Sanfléame, que en la pista arrasarás Yo te presto a ti como me prestan los demás Sanfléame, te lo digo una vez más Al derecho de copia, te queda medio compás Sanfléame, cuando canto alto y claro Y si alguien se ha molestado, que nos quiten lo bailado F-A-N-P-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E Gracias.